Música Personalmente es una satisfacción para mí poder representar a Andréves como presidente de honor en mi pueblo y ante mi gente y les agradezco de Dani. Hace años tuve que salir de Orozco para poder practicar este deporte porque no había como practicarlo con todo lo que ello conlleva. Aparcar a tu familia, a tus amigos, tus costumbres y tras varios años convirtiendo afuera me hace mucha ilusión volver a casa y ver que está entrando al pueblo de la afición al tenis. Para terminar llega el tiempo de fiesta y os invito a que disfrutéis de los arantolines sin olvidaros de practicar deporte. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.